Me divorcié y no quise tener una novia, pero ahorita estoy saliendo con una niña muy especial. Pronto les doy la noticia. Roberto Palazuelos es una de las figuras públicas que todo el tiempo da muchísimo de qué hablar. A lo largo de tantos y tantos años, él sigue vigente. Y aunque en varias ocasiones ha sido demasiado controversial, la mayoría de las personas amamos al diamante negro. Ahora, a través de diferentes programas de televisión, Roberto Palazuelos nos dio a conocer un sueño que él ha tenido durante un tiempo, el cual parece que por fin va a lograr cumplir. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. Bienvenidos. Durante el programa La Resolana, el capiper estuvo como invitado a Roberto Palazuelos. Durante la plática, el diamante negro confesó que tiene deseos de volver a convertirse en papá. Pero antes de que levantes la mano y te ofrezcas como voluntaria, déjame decirte que Roberto Palazuelos tiene varias exigencias, ya que él quiere lograr un embarazo perfecto. Algo que todavía no nos queda muy claro. ¿Qué significa perfecto para Roberto Palazuelos? Y hacer un sueño que me queda pendiente. ¿Cuál es el sueño? Quiero tener a mi hijita. Recordemos que Palazuelos ya es papá de un joven de 16 años, a quien él llama Robertito Jr. Sin embargo, el abogado y empresario no quiere quitar el dedo del renglón, hasta que pueda procrear a una niña. Esta bebecita todavía ni siquiera nace, simplemente se encuentra en los planes del empresario. Y ella ya debe de cumplir una característica muy especial. Ella debe tener los ojos azules. El actor de telenovelas confesó que debido a su edad, él está pensando en congelar su material genético, para que así su próximo hijo, que en este caso él desea que sea niña, pueda heredar esa belleza, esa galanura. Pero que pese a todo, tenga sí o sí los ojos azules. Roberto explicó que debido a que los hombres se encargan de dar el género y el color de iris a sus hijos, por esta razón él desea congelar su material genético, pues actualmente todavía se encuentra buscando a la mujer ideal, para poder tener otro bebé y cumplir este sueño. Un sueño que, déjame te digo, tal vez esté a la vuelta de la esquina. Para tristeza de muchas de nosotras, Roberto Palazuelos ya dejó la soltería. Él decidió darle una nueva oportunidad al amor. Me divorcié y no quise tener una novia, pero ahorita estoy saliendo con una niña muy especial. Pronto les doy la noticia. Durante su visita a los foros de grabación del programa Ventaneando, Roberto detalló que se encuentra saliendo con una guapísima modelo, mencionando que le causa mucha ilusión encontrar el amor. Como era de esperarse, Roberto Palazuelos no quiso revelar el nombre de esta mujer, pero al parecer su relación va viento en popa, pues incluso confesó que con ella, muy pronto nos dará una sorpresa. No creo que me vaya a casar, pero vivir con ella y hacer un sueño que me queda pendiente. Ojalá que en los próximos días Roberto Palazuelos nos cuente más detalles acerca de su relación. ¿Quién quita y de última hora salga con la sorpresa que soy yo? Y yo ni enterada. Roberto Palazuelos, llámame. Ya sé, ya sé, yo no soy esa modelo. Mínimo déjenme hacerme ilusiones. El empresario mencionó que en ese momento él no desea platicar más, ya que asegura que contar tanto detalle es de mala suerte. Por si fuera poco, el también abogado sí platicó acerca de cómo está emprendiendo con un nuevo negocio. Este consiste en una línea de ropa llamada, obviamente, Papi Palazuelos. Esta está inspirada en nada más y nada menos que en las frases y memes que se han hecho súper populares en redes sociales. Yo voy a vender únicamente por línea, ok, porque eso es lo que yo quiero por línea. Tal vez en algún momento habrá una tienda icónica en algún hotel. Esta tienda, que por supuesto ya lo mencionó él, es completamente en línea. Ofrece gorras, cubrebocas, camisetas, chalecos, trajes de baño, patas de baño, todo para hombres y mujeres. Y prepárate, Roberto Palazuelos incluso está próximo a lanzar su marca de bronceador. ¿Estás buscando tener el mismo color que el diamante negro? Yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de sus redes sociales, porque definitivamente ese producto rápidamente saldrá volando. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.